Aquí estoy de nuevo, se cayó la comunicación, el teléfono cogió alta temperatura cogió alta temperatura y se fue pienso que se haya refrescado porque también tenía que echar gasolina y era más incómodo estar atendiendo ustedes, estar ahí echando gasolina y hablando que el otro se fue, se fue, ya estamos aquí de nuevo, mira ya tenemos cuatro personas de nuevo aquí, aquí estoy, voy a cruzar Okishobi, 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 Saludo Luis, no, mala señal no, que el teléfono, ya lo que le estaba explicando, Samsung bloquea los teléfonos que son viejitos, ya yo tengo un Samsung 6, me entiende, yo tengo un Samsung 6, yo tengo que comprarme ya el 8, o sea, yo siempre salto un número y como ellos lo ponen lento, el problema es que el teléfono se pone lento, se me calentó y se apagó, se apagó el teléfono, yo estaba frío ahí, congelado y al momento, eh, mira aquí como se me fue la jugada, me puse, yo, eh, pues eso no puede estar atendiendo usted porque no tiendo el tráfico, déjame irme que me voy ahora, me voy ahora, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, lo siento, me fui, ay, ya aquí estamos, ya, 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 ya puedo prestar la atención a usted y compensar con usted, y el problema se calentó el teléfono, se apagó, ya, se apagó, yo me quedé así, pa, y de momento, o sea, cuando fui a tocar así, pum, 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 se apagó, nada, pero aquí el problema es lo que le estábamos hablando ahorita del problema de, de la hija de Willy Chirino, ojalá sea una buena política y que gane, mire, y que gane y que haga aún más buena la voz, que es lo que nosotros necesitamos, o sea, ya estamos cansados ya de los, de los, no sé, de los mismos políticos de siempre, de los mismos nombres, ustedes sabían, mira, no sé, somos poquita gente, pero no importa, como me decía uno, son, son los buenos, y aparte, como estos videos yo los pongo en YouTube, y esas cosas, siempre el mensaje, nunca se pierde, el mensaje siempre se queda. Hace unos días atrás, cuando hubo la selección aquí, eh, para, para, para el Senado, para el Senado aquí estatal de la Florida, eh, cuando ganó a Nectadeo, que le ganó a José Félix Díaz, a José Félix Díaz, no sé, tú sabes, vamos a olvidar los nombres, porque en definitiva los nombres no son los que determinan. Eh, ese muchacho que perdió, él trabajaba, él era el supuesto abogado estrella, de una compañía aquí, de, de abogado aquí, de, de aquí de la Florida, del sur de la Florida, aquí de Miami. El tipo, cuando perdió la reelección, lo votaron del trabajo, siendo el supuesto abogado estrella. ¿Qué le quiero decir con esto? Ah, y ganaba, un hombre que antes de empezar en la política, ganaba, eh, como 40 mil dólares al año. Ahora, cuando lo terminaron, porque fue un, fue un beso que, que escribió aquí en el Miami Herald, en el Miami New Times, salió, el tipo estaba ganando un millón de dólares al año, seis años después. Un millón, y cuando empezó la política, estaba ganando 45 mil, una cosa de esas. Y ahora, como perdió la reelección, lo votaron de su puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que como, por lo único que estaba él, en esa compañía, en esa oficina de abogado, era porque era senador de aquí del estado de la Florida, y era influyente, ¿me entiendes? Podía, eh, influir en cosas políticas. Y le pagaban un salariazo por esa gracia. Y así, por eso es que a veces nosotros no nos damos cuenta, porque los políticos nunca dejan de ser políticos, ¿me entiendes? Ya, ya, me retiré, no quiero ser político. El problema es que los políticos no tienen ningún trabajo, son cabilderos, o son influencias que tienen, los contratan abogados, compañías grandes, para que vayan a influir para ellos. Por eso es que nunca, no vamos a mejorar este país, no lo vamos a mejorar. Venga, Trump, Obama, Clinton, venga quien venga, porque el problema es que nosotros pensamos que la política que verdaderamente nos hace daño es la política del gobierno federal. No, no, si esa política de verdad, en definitiva, esa no nos hace ni daño, ni a favor ni en contra. Nosotros lo que nos está matando son los políticos locales, los políticos estatales, que aquí nadie sale a votar, porque aquí hablamos mucho de libertad y de la libertad, que en Cuba haya elecciones libres, pero aquí no votamos. Aquí la gente no sale a votar, aquí los políticos salen electos con el 15%, el 20% de los electores, para que no me vengan a hablar de bobería aquí. Y no es porque todos los cubanos sí votan, no, no, aquí ni los cubanos votan. Porque tú hablas con muchos cubanos y le preguntas, oye, fuiste a votar, dicen, no me meto en política. Pero después se meten las redes sociales a hablar de política y hablar más del gobierno de Cuba y que si dejen a Trump trabajar y toda esa bobería, ¿me entiendes? Pero no van a las elecciones aquí del condado, del comisionado, del alcalde, no, 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 votar nada, no, no, yo voto nada más por el presidente. Si el presidente es el que menos nos afecta a nosotros. Lo del presidente es las cosas, tú sabes, pero lo que nos afecta a nosotros, los verdaderos impuestos, los que nos matan a nosotros, son los políticos locales. Ya te digo, la política está acabando, está acabando. ¿Tú te imaginas eso? Que ese hombre empezó a trabajar y ganaba como 45 mil cuando empezó en la política. Y ahora cuando no ganó la reelección con Anel Tadeo, estaba ganando casi un millón de dólares al año. Y en cuanto no ganó la reelección, lo votaron de la oficina de abogados donde trabajaba, donde tenía una botella. Él no trabajaba. Su trabajo ahí es una botella que él tenía ahí, donde lo único que le decían era, mira, estos son nuestros clientes, tienes que apoyarlos allá en el Congreso, esto y lo otro, todo lo que salga a favor de ellos. Aparte porque todos aquí, los políticos delante aquí, todos pertenecen a los Chanter School. Ustedes saben, a los Chanter School pagan millones de dólares a todos los políticos aquí para que cabildeen hacia ellos. Ustedes saben, aquí nosotros todavía la bobería de que si Tron, que si no sé qué, que si Cuba, comunismo, Venezuela, la bobería esa, que eso, en esa tontería nos tienen encerrado hace rato. Pero nada, así es, así es, caballero. Yo no puedo estar dándole clase a todos los días a ustedes aquí, leían, caballero, prepárense, intrúyense. Esta política de Estados Unidos es bien complicada. Esto no es Trump nana, Trump pierde. No, 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 esto es más complicado. Ahora mismo, lo que viene para las elecciones aquí, aquí van a haber muchas elecciones aquí en este estado, aquí en el, ahora en este año 2018, en noviembre, lo que viene para abajo es candela. Vamos a ver. Voy a postularme para presidente del gobierno de Cuba en el 2025. No, 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 claro que sí, usted tiene todo el derecho del mundo. Y yo tengo todo el derecho del mundo de decir cosas cuando usted se va a postular. Si usted se postula y si usted gana. No tiene problema ninguno. Usted es ciudadano, me imagino yo que usted es ciudadano cubano y tiene todo el derecho del mundo de presentarse a las elecciones en Cuba. Más nada que eso, yo no tengo ningún problema con eso. Coño, porque para el 2025 falta cantidad de aquí y allá, imagínate, coño, como falta. En 2025 yo tengo ya como 50 años. Y así es el problema. Mira, llegó uno ahí que yo lo tengo eliminado completamente, y a él le encanta, pero a él le encanta mi salsa. Yo lo tengo eliminado completamente. Pero nada, que siga ahí. Un televidente más, tengo seis, él es el seis. Pero ese es el problema, caballero. Nosotros tenemos que instruirnos más, ¿no? No porque sea hija de Willy Chirino, no sabe, sancionarla o reprocharla. No, 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 es todo el derecho del mundo. De postularse a lo que sea. Lo único que lo haga es bien. Y así es el problema. Pero sí le puedo decir que el problema de esto del cierre del gobierno es una política que se ha secuestrado hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo. El problema es que hay mucha gente que se metió en la política nuevo, ahora, y piensa que eso del cierre del gobierno es nuevo, es la primera vez que pasa. No, 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 que va, que ya ha pasado. Los republicanos, creo que cuando estaba Obama en el poder, esos que piensan que a Obama nunca le pasó nada, cerraron, cerraron el gobierno por veintipico de días para eliminar, para que a ver si podían eliminar el Obamaquero. Creo que lo hicieron como dos o tres veces mientras estuvo, a lo mejor menos, pero lo intentaron muchísimas veces cuando estuvo Obama en la Casa Blanca. Pero no, mentira, eso es mentira, porque a Obama nunca le, no le dijeron nada, ni los polis, ni la prensa, nadie le dijo nada. Obama tuvo una luna de mierda en la Casa Blanca. El tráfico está encandelado, hoy día es que también me cogió un poco tarde de salir del trabajo y eso. Y hasta ahora siempre el tráfico se pone terrible. No puedo leer porque no puedo estar leyendo y manejando cuando el tráfico está tan complicado. Pero nada, esto es complicadísimo, caballeros, la política es complicadísima, la política no es la... El problema es que mucha gente se metió a políticos ahora a partir de Trump. Yo vengo en esto ya hace más de 10 años, ¿me entiendes? Más de 10 años yo vengo hablando de política, instruyéndome, y no siempre fue de la misma manera. Como yo se lo explicaba en otras veces, hubo otra época que yo era como trompista, ¿no? No estaba Trump, pero era medio trompista, o era buchista, o... No, buchista, sí, no, no, ¿qué? A mí nunca, porque yo siempre fui... Yo siempre fui... Yo siempre tuve más tendencia liberal, tú sabes, más hacia los demócratas, aunque nunca he sido demócrata. Pero siempre he tenido tendencias liberales. Mi tendencia, o sea, tú sabes, yo no... Disculpenme que no puedo leer, no puedo leer, ahí a ver qué dice, dice Juan 33, 33, 33, 33, chivatón. 33, 33, chivatón. ¡Eh! 33, 33, chivatón. ¡Eh! 33, 33, chivatón. ¿Sabes cómo? Mira, está bueno para hacer una musiquita. ¡Je, je, je, je! Oye, por aquí está todo bien. Y ese nombre. Para mí que ustedes se ponen esos nombres feos, para que la gente no los pueda pronunciar. No es que tu nombre sea feo, porque a lo mejor es tu nombre de verdad, pero contra yo... Ya se lo he dicho mil veces, yo tengo problemas con la escritura, problemas con la lectura, yo tengo muchos problemas, esas cosas así. Oye, llegó mi maestro, llegó mi maestro, ese sí lo pronuncia bien todo, ese sí es mi maestro. Llegó. Que lo tienen castigado. El tipo está... Debe estar sofocado, porque ese es castigo. Oye, si a mí se me... A mí se me queda el teléfono en la casa, y es como que se me quedara el alma. Tú sabes, el alma, el espíritu. Ay, mi madre, me metí en cabeza y caballo. Es como que se me quedara, se me queda, imagínate que me tengan bloqueado. No, me han tenido bloqueado, me han tenido bloqueado también una pila de ahí. Pero como yo tengo dos cuentas, yo puedo darme el lujo de... por una o por otra, ¿me entiendes? Aunque todo el mundo me conoce. Oye, voy a estar unos segunditos con ustedes, porque son las de 31, me cogió muy tarde en esto. Maestro, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la chama? ¿Cómo está todo? Oye, Juan. Todo bien, todo bien. Lizeth. Saludos, Lizeth. Nada, terrible esto, la locura esta aquí de siempre. Hoy es viernes. Hoy el cuerpo lo sabe. ¿Cómo es que dicen la gente? Hoy el cuerpo lo sabe. Una cosa de esas. Ponen un muñequito bailando así. Yo estoy... 33, 33, chivatón. 33, 33, chivatón. La gente está loca, loca. Diviértanse, hoy es viernes. Oye, mi hermano, qué bueno, todo bien, qué bueno, qué bueno, qué rico. Ya, viernes. Mañana tengo escuela. Mañana toca para las personas que me andan persiguiendo, que quieren saber de mí. Yo voy a un restaurante allí en la 107 y Flagler, que se llama... que se me olvidó, se me olvidó el nombre. Un restaurante ahí sobre las 12, estoy allí siempre. Después voy para la escuela de baile de mi niña, ahí en la 8 y la 15. Tú sabes, a esas personas que me quieren matar, me quieren suicidar, que por favor no lo hagan, se van a meter en un problema. Tú sabes, tranquilos, pórtense bien. Marisani, 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 Marisani. Tú ves, tú ves, eso es complicadísimo, tú ves, esos nombres. Ya, mañana es sábado, eso es lo que hago yo, el sábado, porque mi esposa trabaja. Lo sabe, yo me voy para allá con la niña, me quedo con la niña, la llevo primero, nos vamos a poner una vuelta para... Ella se levanta tarde, yo me quedo en la casa, a las 11 salimos a comer. Yo voy a mi restaurante de comida vegana, de vegan juice, se llama el restaurante. De ahí me voy para la escuela de baile, que es a las 1 y media, salgo a las 2 y pico, una pila de tembonas ricas ahí, yo me pongo ahí, tranquilo. Si te ves lo que pasó la última vez, no se lo quiero contar. Una venezolana lindísima, tremendo mangón esa muchacha ahí, jovencita, porque ahí señora y ahí jovencita, ¿no? Y ella tenía puesta una camiseta de esa, ella tiene puestos cosas en los senos, ¿no? Para que se le vean bonito así. Y ella estaba en su baile, esto y lo otro, y tenía las dos teteras afuera, y yo estaba con mi cámara fotográfica, y la maestra me dijo, no, toma foto para ponerlo en el muro, esto y lo otro, y yo le decía, yo le hacía seña, y le decía, mira para allá, porque ella estaba con el bailoteo, tú sabes, y yo no quería tomar foto, porque es feo, ¿me entiendes? El único hombre que había... ¿El único hombre? ¿Yo seré hombre? Yo sé, no sé, el único varón que había ahí, era yo. Y tomando foto, y aquella mujer con las tetas afuera, y yo diciendo, no, 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 yo no quería tomar foto, y la muchacha me decía, toma foto, toma foto, y yo le hacía seña como diciendo, mira aquella con las tetas afuera. No, no me da vergüenza. Y yo hago algo, se me hacía héroe, yo. Soy un tremendo perro pendejo, papá, yo lo que soy es un bocón. Héroe, yo, está loco, eso para... Oye, para ser héroe hay que tenerla bien puesta, ese muchacho la tenía bien puesta, de verdad, yo era un caballero, yo era un tipo de respeto. Está loco, yo no tengo valor para eso, papá, no tengo valor para eso, yo no sirvo para eso. Aparte, ¿quién me va a seguir? Para que le pase lo mismo que le pasó, que nadie lo siguió. Era un grupito como de cinco, y nadie lo siguió, y todo el mundo, sí, todo el mundo abajo Venezuela, abajo Maduro, abajo todo esto, pero olvídate de eso, que nadie quiere morirse. No, no, pero cuando quería morirse, cuando ese muchacho quería salvar su vida, lo dijeron barbaridad. No, estás loco. Yo no te digo tú, los guapos de Facebook. Ah, no, los guapos de Facebook, que vayan, que... Mira, si yo se lo he dicho mil veces. Aquí no, que aquí no, que el gobierno... Pero el gobierno no tiene que enterarse. Usted aquí entre siete, ocho, dieciocho consortes, compran pistolas, compran AKM, compran ametralladoras. Si no quieren comprarse un bote, porque en definitiva no quieren gastar dinero, se lo roban en cualquier manera. Robarse un barco no es tan difícil. Se lo roban y se aparecen en Cuba, por cualquiera de esas escondidas infiltradas, no tienen que decírselo a nadie. Y van y liberan a Cuba de la dictadura de los hermanos Castro. Pero estás loco. Ahí empiezan, no, que aquí no se puede hacer, que no se puede hacer. Si nadie se tiene que enterar, vayan para allá y tomen aquello allá. Esos guapetones que hay aquí, como el bus solita. El chiste más grande en Miami, ¿sabes cuál es? Todos los días, abajo la dictadura, abajo el comunismo. Eso todos los días lo mismo. Una cantidad de tontos y una cantidad de gente loca, por gusto, porque ¿qué tú logras? Eso es un disparate. Eso es por gusto hacer, eh. Eso es por gusto. Eso no, la gente está loca, no sé. No, el timón yo no lo tengo a la derecha, pero parece que en la pantalla, no sé por qué se ve el timón a la derecha. Mi carro es estilo americano, normal. Timón a la izquierda aquí, ¿no ves? Mira, esta es mi izquierda, ¿no ves? El problema es no sé por qué sale invertido cuando tú lo miras por la pantalla. Perla, saludo. Es la cámara, no sé por qué se ve así. Pero si te digo, aquí estás bien te loca, aquí la gente no tiene mil, aquí falta, como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, usted cuando llegaba aquí, cuando la gente salía de Cuba, que o cruzaban la frontera, o entraban por la costa, o entraban por el aeropuerto, había un tipo con una tijerita, te metió un pinchazo, una anestesia, te anestesiaba y te cortaba los huevitos, y el pellejito te lo agregaba en la lengua. Estuvo aquí la gente con tremenda lengua, y tremendo ataque, y tremenda cantidad de cosas, al comunismo, no sé qué, papá, 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 pero más nada que eso. Los únicos, los poquitos, que lo dejaron entrar con huevitos, ya están mayores, en su momento hicieron su cosita, pero ya están mayores, ya no están para eso. Y las nuevas generaciones estamos de huevá, de huevá completa. Es que llevan 60 años, y pinta para más. No, pinta para más. Mira, Rusia se cayó a los 60, a los 70. Creo, a los 70 años se cayó el comunismo en Rusia. El comunismo no, el invento que esa gente tenía en Rusia. Yo pienso que Cuba va a durar 150. Mientras, mítate eso, que los cubanos no se ponen de acuerdo, ni para ir al baño, tú ves que tremenda bronca, oye, vos primero, yo vos primero, para ir al baño nada más. Imagínate, esos famosos invasores de Cuba, de las nuevas generaciones, porque las viejas generaciones que lo hicieron, aplauso. Pero las nuevas generaciones, fíjate eso, que nadie está para eso, que nadie quiere ser héroe. Aquí todo el mundo es, aquí hablan de posadacarriles, pues ni posadacarriles quiso ser héroe, posadacarriles supuestamente. Dicen, ¿qué hizo? ¿Él mandaba a otro? ¿Él nunca fue? Y supuestamente, dicen, ¿qué fue el que puso la bomba del avión? Supuestamente, yo no tengo, puso una bomba en un avión, tú sabes, mató gente inocente, tú sabes, posadacarriles es un terrorista asesino, tú sabes, para que no me vengan a mí, Rusia a los 72 años, a los 72, imagínate, Cuba, va a durar 150, posadacarriles, que era el supuesto héroe de mucha gente aquí, el bárbaro, el miquita, no sé cómo le decían, el terrorista ese, si dicen, dicho por su propia boca que él lo hizo, no hace falta decirlo, dicho por su propia boca que él lo hizo, él mandó a otros, y lo hacía de lejos, no quería morirse tampoco, tú sabes, él no estaba ahí, a punto de cañón, no, vea de eso, aquí nadie se quiere morir, aquí todo el mundo quiere seguir viviendo, aquí todo el mundo quiere disfrutar, internet de croquetas, está malo el internet, mi consorte, imagínate, es el que yo puedo pagar, yo soy un tipo obrero, yo soy un tipo pobre, yo soy un tipo pobre, y así caballero, esto es una locura, la gente está loca, pero ninguno tiene el valorcito de coger, y meter, y coger, y sepa cuba, para allá, un grupito, hacer una bandita, para derrocar el gobierno, nadie está para eso, aquí todo el mundo está para hablar bobería, seguir comiendo en la carreta, o comer comida vegana, y la misma bobería en el Facebook, y en el sofá de la casa la tiene helado, todo el mundo con tremendas perras panza, porque aquí todo el mundo está, aquí nosotros los cubanos, el 87% o el 90% estamos en sobrepeso, tú sabes, el arroz con gris, la carne de puerco, el pollo, el picadillo, y eso no falta, aquí eso es completo, yo le digo, yo todavía fue un cumpleaños, una pila de señoras, con faja esas, tremendas mujeres lindísimas, llené faja, y le dieron tan duro al con gris, al con gris la carne de puerco, que yo me asusté, parecía, esta gente acababa de llegar de Cuba, pero yo vi las cadenas, vi los buenos carros que tenían, y esta gente no acabaron de llegar, esta gente lo que tienen es hambre mental, hambre mental, ¿entiendes?, hambre en la mente, que no pueden ver, no podemos ver comida, porque lo que le metemos es durísimo, si es que me va a donar algo de su canal de YouTube, hazte un canal de YouTube, papá, búsquete, aunque ahora está malo eso, ahora YouTube se ha puesto muchísimo malo, pero hazte un canal de YouTube, y todos estos videitos que tú haces, y ponlo ahí, y ponlo, y ponlo, y ponlo, olvides de eso que eso genera algo, no es para vivir, ni nada, pero por lo menos son 100, 150, 170 que te va entrando, cada dos meses, según la popularidad que tú metas, yo te digo, hay que estar perdiendo tiempo en eso, aquí donde hay, yo soy capitalista, aquí la gente habla en bobería, de mí no, que comunista, que tú no eres, no, no, yo soy capitalista, yo este mismo video, cuando termine, yo lo copio, yo a mi casa lo copio, lo tiro para YouTube, le pongo el nombre, Facebook Live, hablando claro, y ya lo pongo ahí, y ahí tú ve que me coge 200, 300, 400 vistas, 500 vistas, 1000 vistas, a que si coge 20 kilos, 20 kilos, 40 kilos, son 40 kilos, 20 kilos, que gané de más, que de todas maneras, cuánta gente están haciendo esto gratis, o tú mismo, mi consorte maestro, tú mismo lo haces gratis, lo haces, que trabajo te cuesta, después de terminar, te lo copiaste, y lo pusiste en tu canal de YouTube, y ya, y lo dejaste ahí, dejaste un legado a la historia, de nosotros los cubanos, caballero, me voy para el carajo, tengo que recoger a mi hija, como pueden ver, estoy en el dequel, y mi hija merece todo mi tiempo, y ustedes no, ustedes son mis amigos, pero yo le dedico mucho tiempo a ustedes, y tengo que dedicarle a mi hija, caballeros, los quiero, tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, lean algo, yo también tengo que leer, tengo que preparar la caligrafía, que está en candela, pues saben, pársela bien, no tomen alcohol, si toman, no manejen, que no es fácil, vas a dar clases por español, claro, hazlo, oye, invéntate cualquier cosa, y tú da billetes, mi hermano, mira, lo que menos da billetes, es este tema de Cuba, el tema de Cuba, es un grupito así, los cubanos somos 15 gente, para repartirnos, un mercado muy pequeño, porque piense que Cuba, el pueblo de Cuba, no tiene servicios de internet, y el que tiene servicios de internet, no se mete en esta jovería, ¿entiendes? nosotros somos, el grupito que está en Estados Unidos, el grupito que está en Europa, el grupito que está por ahí, ya, esos son los únicos, nosotros somos, no sé, vamos a poner, un mercado de cubanos, somos, no sé, dos millones, tres millones, cuando mucho más, usted ve que cualquier bloguero, dominicano, petorriqueño, colombiano, mexicano, tiene millones, miles de suscriptores, de su propio país, nosotros los cubanos no, nosotros tenemos que repartirnos, el mercado de dos o tres millones de personas, en 50 o 60 gente, que habla en estas cosas, y yo hablo un tema, que nos gusta mucho, mira, el mismo Chucho de Chucho, habla el tema de los cubanos ahí, y tú lo miras a ver, que es un tema muy local, es un tema de un grupito nada más, de los cubanos que estamos en Estados Unidos, y algunos que están en Europa, por eso el mercado cubano es muy pobre, es muy pobre el mercado cubano, por eso tuve que hablar del tema Cuba, no te, no te, no genera, no genera, no genera mercado, porque ya tiene un tope, tiene un tope, no hay un país que te siga, no hay un país entero, que pueda hacer que te escuche, o algo de esto, no lo tenemos, no lo tenemos, por eso es que los músicos cubanos, cuando llegaban a Estados Unidos, se morían, porque era un mercado muy pequeño, un mercado muy pequeño, ¿me entiendes? y a todo el mundo, y ese es el problema, el ICER, que a todo el mundo no le interesa, el problema político, y tú tienes que, un mercado de 3 millones de personas, dividirlo, no sé, en diferentes temas, a quien le gusta la política, a quien le gusta la pajarería, a quien le gusta los árboles, a quien le gusta el arte, a quien le gusta, dividir esos 3 millones, en todos esos géneros habidos y por haber, y del tema político, ¿cuántos somos? uff, miles hablando de temas políticos, dividirnos un mercado, no sé, de 100 mil o 200 mil personas, para 50 o 60 personas, que se dedican a esto, o mucho más, y aparte, el tema Cuba es complicado, aparte, es un tema muy, muy, muy local, muy, muy, muy pequeño, a quien colombiano le interesa hablar del tema Cuba, a quien dominicano le interesa hablar del tema Cuba, a quien peruano le interesa hablar del tema Cuba, a quien español le interesa hablar del tema Cuba, no, no le interesa, eso no es problema a ellos, no le importa, un día puede ser que vean algún video, de alguien así, más o menos, pero, fíjate, yo tengo, yo tengo un mercado, más internacional, porque yo hablo de Trump, yo hablo de la política norteamericana, tengo un poquito más de mercado, ¿me entiendes?, de otros lugares, de otras nacionalidades, pero si yo me enfocara, enfocara como Chucho, el Chucho que se enfoca más en el tema Cuba, de Cuba no sale, de los cubanos no sale, uno más que otro ha sido de nacionalidad, pero, no sale, y así es el problema, me fui, me fui, se acabó, nos vemos. chucho, 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 chucho,